Quiero empezar este video diciendo gracias. Gracias porque ya somos más de 100.000 suscriptores en el canal. Como ya dije en una de mis historias de Instagram, yo solo hago una pequeña parte del trabajo al subir los videos, y los que hacen el resto son cada uno de ustedes al darle like, comentar y compartir, ya que si los videos no se compartieran no estaríamos aquí y probablemente este proyecto que ya tiene casi dos años se hubiera quedado a la mitad del camino. De verdad aprecio a cada uno de ustedes porque a pesar de no conocernos en persona siempre siento su apoyo y buenas vibras en los comentarios, comentarios que me inspiran a seguir haciendo lo que hago y aunque no hay video muy seguido siempre me alegra de leer que les agradan los videos y que valió la pena el tiempo de espera. Por motivos de los 100.000 suscriptores quiero hacer un video de preguntas y respuestas, sé que es algo super original que nadie hace, ¿notes el sarcasmo? Esto para que conozcan mejor a Bower la persona, misma persona que tiene la voz detrás de cada uno de los videos, así que dejen sus preguntas aquí en los comentarios y las que más se repitan o las que tengan más likes serán las que responden un video. Les pido de favor que si tienen varias preguntas las pongan en comentarios separados, esto para poder manejar de mejor manera las preguntas, una vez dicho esto podemos continuar. Annihilation o Aniquilación es una película de ciencia ficción estrenada el pasado 23 de febrero en cines estadounidenses y el 12 de marzo en el resto del mundo a través de Netflix, basada en la novela del mismo título de la trilogía Southern Ridge del autor Jeff Van der Meer. El film estuvo dirigido por Alex Garland, quien también dirigió la cinta Ex Máquina, película de la que después hablaremos, y se encuentra protagonizada por Natalie Portman, conocida por cintas como El Perfecto Asesino, Dónde Quedó el Amor, la trilogía película de Star Wars, B de Vendetta o El Cisne Negro, película de la cual hablamos en nuestro video pasado. Oscar Isaac, quien ha tenido apariciones en Drive, cinta de la que después hablaremos, Ex Máquina o más recientemente en X-Men Apocalypse y los episodios 7 y 8 de Star Wars. Jennifer Jason Leigh, conocida por películas como The Jacket, película de la cual ya tenemos video en el canal, Existence, El Maquinista o Cinecdoque New York, de las cuales hablaremos en algún próximo video. Tessa Thompson, quien recientemente apareció en Thor Ragnarok, Gina Rodríguez y Tuva Novotny. Las actuaciones del elenco son bastante variables, ya que aunque Natalie Portman y Gina Rodríguez hacen un buen trabajo, las demás actuaciones son bastante planas, casi robotizadas. Por ejemplo, Jennifer Jason Leigh pareciera que se quedó con su papel de doctora en The Jacket. La banda sonora está bastante bien y la fotografía ni se diga, toda la película es visualmente atractiva, con colores muy vivos y por lo mismo se aprovecha mejor el arco iris continuo en la película. La premisa principal de Annihilation nos sumerge en la historia de Lina. Una bióloga que tras encontrar a su esposo desaparecido sin recuerdos de donde estuvo el último año, decide unirse a una expedición a una zona bastante extraña, junto con otras cuatro mujeres, para de esta manera saber que fue lo que le ocurrió a su esposo. A esta zona se han hecho varias expediciones, pero ningún escuadrón ha vuelto. Al entrar Lina se percata que nada en la zona ocurre con naturalidad, ya que cosas bastante extrañas empiezan a pasar y eso no es lo único de lo que se deben preocupar. El guión de Aniquilación aunque tiene aspectos filosóficos muy interesantes, no se desarrolla o más bien no concluye de manera satisfactoria, ya que aunque los primeros dos actos van preparándonos poco a poco o quizá hasta de cierta manera lenta para algo grande, se queda a la mitad, mostrándonos algo que entre comillas nos deja pensando, pero arruina todo el viaje y lo vuelve aburrido, ya que no vale la pena el resto de situaciones construidas para algo tan simplista, al final se arruina la filosofía creada pensando que la ambigüedad es más interesante. El mismo guión hace a que no se desarrollen bien los personajes y con actuaciones como dije planas, aunque creo que esto es un poco a propósito, no logramos encariñarnos con los protagonistas, y si les pasa algo nos da igual, aunque están en peligro no se siente así. Algo que vale la pena mencionar es que la película no llegó a los cines fuera de Estados Unidos porque uno de los productores pensaba que la película no iba a hacer click con las personas y decidió pasarla directamente streaming, que fue al final de cuentas la mejor decisión, ya que la película solo recaudó 32 de los 40 millones de dólares que costó, de hecho en varias ocasiones trataron de convencer al director de hacer regrabaciones para que fuera más aceptable para la audiencia, pero él no aceptó y finalmente no se le hicieron cambios a la cinta. Dejando a un lado eso no todo es malo, a pesar de ser una historia fácil de digerir, como dije hay cierta parte que te deja pensando y contiene aspectos filosóficos interesantes, combinado con algunas metáforas, por esto mismo escuché por ahí que Aniquilación es la nueva 2001 dice en el espacio, porque es muy inteligente para ciertas personas y si no te gustó es que no la entendiste, tal como pasa con muchas películas últimamente están las personas que la adoran y piensan que es lo mejor y las personas que no les agrada y dicen que es aburrida, la verdad yo estoy un poco en medio, la película tiene cosas buenas como su gran calidad y que llegó gratis a Netflix y otras malas pero no es sencillamente mala o sencillamente buena. También comparar Aniquilación con 2001 se me hizo un tanto ridículo, ya que últimamente ha habido películas más propositivas, por ejemplo en el caso de la ciencia ficción tenemos a Rival de la cual ya hablamos, una muy buena película y en el aspecto filosófico y psicológico Mother de la cual ya hablamos también o el sacrificio del ciervo sagrado de la cual muy muy pronto tendremos video. Una película interesante también que me recuerda a Aniquilación es a Under the Skin, si ya vieron ambas sabrán por qué y de esta también tenemos video en el canal. Como sea me he salido un poco del tema, por todo lo que dije de Aniquilación que te deja pensando y demás en este video lo explicaremos, si no la has visto recomiendo verla ya que vienen spoilers, actualmente se encuentra disponible en Netflix, igual te dejo el tráiler en la descripción y si ya la viste empecemos con la explicación. Primero empezaremos con lo más debatido, el final, ¿Lina es una copia o no? y después iremos con las metáforas. Bien, al final de la película lo que más te deja dudas es si la Lina que estuvo bajo interrogatorio es la original o si en realidad es su clon extraterrestre, el cual contó una historia llena de mentiras. Veamos los puntos a favor de cada una, primero con que ella sea un clon. Lo más evidente para decir que ella es un clon es el brillo de sus ojos al final de la película, al igual que el brillo de los ojos de Kane, el cual confirmamos que efectivamente no es el original, ya que el mismo lo dice abiertamente. Y ante esto Lina no hace nada, lo abraza y lo acepta sin dudar. Muchos podrán decir que Lina no puede ser un clon ya que vimos como ella engañó al extraterrestre y pudo sobrevivir, pero realmente eso fue lo que ocurrió, recordemos que lo que vemos es la historia del interrogatorio de Lina, así que si el extraterrestre es inteligente diría lo que fuera para sobrevivir y obviamente no revelaría que es un duplicado, y si este fuera el caso no podríamos dar por cierto nada en la historia que vimos, algo que apoya esto es que como pudimos ir notando durante toda la película, Lina es una maestra del engaño, engañó a su esposo, le mintió al escuadrón, etc. Así que como el extraterrestre aprende a través de mimetizar, aprendería el arte del engaño y la mentira de Lina, por lo cual mentir en el interrogatorio le resultaría fácil. Otra cosa que apoya que sea un clon es que ella menciona que la entidad del resplandor no quería destruir sino transformar, haciendo algo nuevo, esto lo dice casi defendiéndolo, así que podría ser que estuviera a la defensiva porque hablaban mal de ella, algo más que apoya esto es un detalle bastante interesante y es que al principio cuando la copia de Kane regresa y habla con Lina, esta causa un efecto peculiar en el vaso de agua, ya que refleja su mano al revés, algo que no pasa en la vida real, por lo cual sería algo relacionado con el resplandor y esto mismo pasa cuando Lina está siendo interrogada, lo cual apuntaría a que ella claramente también es una copia. Algunas personas afirman que efectivamente Lina es una copia por una razón absurda y es que en el interrogatorio ella trae un tatuaje de serpiente comiéndose la cola que al principio no tenía, pero esto no tiene nada que ver si es una copia o no, ya que la Lina original también lo adquirió al estar expuesta al efecto de la refracción del resplandor, de hecho en esta escena lo tiene. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis en el tatuaje, y es que como dije Lina lo adquirió por la refracción del resplandor, la cual causaba que todo se combinara entre sí, incluido ondas de radio, luz, células, ADN, materia, sentimientos e incluso pensamientos, en fin todo lo que estuviera dentro de él, así como se combinó un cocodrilo con un tiburón, Rade con las plantas, un oso con los últimos sentimientos de Shepard, genes hawks humanos con plantas, un sujeto con anguilas o serpientes y finalmente este mismo sujeto con piedras y plantas, ya que si el hombre no explotó, simplemente se fue funcionando con el entorno. Como sea al final Lina tiene el tatuaje, el cual empezó a parecerle primero como un golpe y podríamos pensar que lo adquirió al mezclarse con Torrensen, pero si ponemos atención ella tampoco tenía el tatuaje al principio, no fue hasta la escena en el río donde se le ve por primera vez, entonces de donde salió el tatuaje? Este viene el soldado al que le abren el estómago, de hecho aquí cuando le sostienen los brazos se le puede ver el tatuaje y posteriormente lo volvemos a notar, así que su tatuaje de poco a poco se combinó con Torrensen y Lina, aunque claro a la paramédico se le notó primero, ya que al final de cuentas cada persona es diferente y reacciona diferente ante las combinaciones, como con Rade quien se fusionó con las plantas, aunque claro el tatuaje podría haber sido de alguna otra persona de antiguas expediciones y después le apareció este sujeto y de ahí a ambas, no hay manera de saberlo. Algo más sobre el tatuaje es que nunca se sorprenden o siquiera mencionan que les ha parecido de la nada, y es que al estar dentro del resplandor las personas empiezan a perder la cabeza y no se concentran bien en lo que pasa, tal como pasó con Kane y su equipo. Bien regresando a si Lina es un clon o no, veamos los puntos a favor de que sea la Lina original. Para esto debemos tomar como real todos los sucesos que vimos, ya que en ellos vemos que el Kane que regresó es una copia y sin embargo las personas que interrogan a Lina parecieran no saberlo, lo que significa que ella en el interrogatorio solo se limitó a responder preguntas, mas no les contó todo lo ocurrido a detalle y por lo mismo los sucesos que nosotros vimos es como pasó todo en realidad y al final ella logró engañar al extraterrestre. Los eventos tal como los vimos cobran sentido al final cuando el alien entra en contacto con el fuego, ya que al parecer nunca había tenido un acercamiento directo con él y al combinarse todo dentro del resplandor el fuego empieza a combinarse también pero al ser algo destructivo empieza a acabar con todo y no hay manera de que si Lina fuera un clon y Lara también una historia llena de mentiras tan creíbles. Sobre el resplandor en sus ojos y el vaso de agua esto sería porque al final de cuentas ella estuvo expuesta al resplandor según le dicen 4 meses y desde los primeros días ya había sido afectada ya que cuando examina una gota de su sangre nota que las células arcoiris del resplandor ya están ahí, entonces al final sería la Lina original con mutaciones y no dicen nada acerca de que Kane sea una copia porque al final de cuentas ella se combinó con pensamientos del extraterrestre, ahora es una Lina totalmente diferente y por lo mismo dice que ellos no querían destruir sino transformar porque ahora los entiende de cierta manera. Otra cosa que podría explicar el brillo de sus ojos es que Kane es el resplandor mismo, recuerdan esta escena donde Lina veía directo a la cortina del resplandor, sus ojos brillaban porque era un mar de colores y al final al abrazar a la criatura que es el mar de colores en su totalidad causaría este efecto en sus ojos pero sería la Lina original solo que después de lo que pasó está confundida así como todos los que entraban y no sabe cómo reaccionar. Al final de cuentas ella entró ahí para tener a su esposo de vuelta y eso es lo único que le importa ahora. En mi opinión es la Lina original solo que genética y psicológicamente modificada por el resplandor, recuerdan que el oso se combinó con los últimos sentimientos de Shepard al morir pues para mi Lina se combinó con los últimos sentimientos del extraterrestre al fallecer ya que era el receptor más cercano, por eso ahora entiende tanto y tiene el brillo en sus ojos. Cualquiera que sea tu decisión si piensas que es la Lina original o si es una copia al final de cuentas no importa, el final de la película nos plantea la paradoja de Teseo, también conocida como el barco de Teseo. Esta paradoja nos cuenta lo siguiente, Teseo tiene un barco de madera el cual poco a poco se va dañando, primero una tabla de madera por lo cual esta pieza se le cambia por una nueva, después otra tabla la cual también es cambiada, el tiempo sigue su curso y poco a poco todas las piezas viejas del barco han sido sustituidas, pero resulta ser que alguien por ahí estuvo reuniendo todas y cada una de las piezas dañadas con las cuales construye nuevamente el barco. Aquí surge la pregunta ¿Cuál de los dos barcos es verdaderamente el barco de Teseo? Se podría decir que el del material original, pero Teseo no esta de acuerdo, el piensa que su barco ha sido renovado mas no sustituido, esta paradoja puede pasar con bastantes cosas, por ejemplo un automovil y eso es justo lo que pasa al final de aniquilación, sea que Lina es una copia o la original ambas son iguales ya que la conciencia de una se combinó con la de la otra. Esto como pasó con el clon de Kane, tras combinarse con el original y obtener varios de sus recuerdos, regresa con Lina porque el original le dijo que la buscara y al llegar con ella le dijo que la reconoció por su rostro, si el original hubiera vuelto sería más o menos en las mismas condiciones, por lo mismo Lina y Kane como Teseo dice han sido renovados mas no sustituidos tras estar en el resplandor. Antes de pasar con las metáforas hay varios puntos que quiero tocar, primero está que la doctora Ventress que ve Lina al entrar al faro a pesar de que al principio no se le ven los ojos no es una copia, en realidad el extraterrestre estaba dentro de ella, por eso habla diciéndole a Lina que ella le mencionó que necesitaba saber que había dentro del faro, también le dice que lo que hay ahí no es como ellos, refiriéndose a los humanos, que es algo diferente y después le dice literalmente que el extraterrestre está dentro de ella y no sabe lo que quiere o si quiere algo, pero crecerá hasta abarcar todo, cuerpo y mente, todo será reducido a pequeños fragmentos hasta que no quede nada, aniquilación, después de esto el extraterrestre sale de la doctora haciéndola explotar, lo que yo supongo que hacía dentro de la doctora es aprender la biología y pensamientos de la mujer para poder copiar mejor a Lina, ya que con los hombres tuvo bastantes oportunidades para investigarlos y finalmente copió a Kane. Segundo punto, que tal que desde el principio el extraterrestre planeó todo, solo imaginemos, el extraterrestre conoció totalmente la situación de Kane, por lo cual era el espécimen perfecto para hacer su movimiento, sabía que si Kane regresaba con Lina y parecía enfermo su esposa que es bióloga estaría dispuesta a ir al resplandor a investigar y así poder salvar a su esposo, lo que llevaría al extraterrestre a tener la oportunidad de combinarse con ella creando una copia o no, y al final destruiría el resplandor para que tanto hombre como mujer extraterrestre tal cual Adán y Eva empezaran a reproducirse y poder dominar al mundo pasando de manera inadvertida. Esto aunque es un poco rebuscado tiene sentido, por eso Kane al final parece normal porque ya se efectuó el plan y en realidad nunca estuvo enfermo, solo fingía, o quizá es porque se sentía mal al estar fuera del resplandor y ahora que Lina también estaba combinada con el resplandor lo completaba o como sea. Para terminar con las teorías recuerdan que después de entrar al resplandor nuestras protagonistas se despertaron sin saber cómo habían armado sus casas de campaña o siquiera cómo habían llegado ahí. Todo indicaba que para ese punto ya habían pasado tres días y podría ser que durante ese tiempo las originales habían muerto y todo lo que vimos era copias de ellas que pensaban que eran las originales. Muy bien ahora pasemos a las metáforas que hay en el film, me parece que hay varios niveles de lectura de lo que trata realmente la película y aquí van algunas interpretaciones. El cáncer. Esto es una célula, como todas nace de otra célula y existente. Por extensión todas nacen de una célula, un único organismo en la tierra, tal vez en el universo. 4 mil millones de años atrás se dividió en 2, 2 en 4, luego 8, 16, 32, etc. La célula es la estructura de todo lo que tiene vida y de todo lo que muere. La célula que estamos viendo es de un tumor. Este es el primer diálogo que escuchamos en la película, lo primero que abordamos es el cáncer. Esto se lo dice a sus estudiantes de medicina pero no es la última vez que se mencionara. Más adelante al entrar en la zona del resplandor, Lina describe las mutaciones de las flores como cáncer. La hija de Shepard murió de leucemia, o sea cáncer en la sangre, y Ventress tiene cáncer. Si tenemos en mente el tema del cáncer al ver la película todo se puede ir relacionando. El extraterrestre que llega a la tierra a hacer modificaciones es la primera célula cancerígena en un cuerpo. Se empieza a expandir causando mutaciones. El cáncer no sabe que es malo, solo se quiere reproducir haciendo cambios, tal como el extraterrestre. De hecho, si lo pensamos, que el alien haga réplicas de las personas es como las células cancerígenas se duplican y eventualmente aniquilan las células sanas suplantándola. En la película se menciona que se han hecho varias expediciones al resplandor, pero nadie vuelve. Esto sería algo así como los métodos continuos para tratar la enfermedad, aunque claro ninguno funciona. Y finalmente cuando se quema toda la zona del resplandor es cuando finalmente se extrae el tumor. Aunque si lo pensamos bien, sigue habiendo dos células cancerígenas y quizá pronto habrá tres, cuatro y muy pronto el tumor volverá a crecer. Un dato interesante es que en cierta parte de la película vemos como Lina lee el libro La vida inmortal de Henrietta Lacks. Henrietta Lacks fue una mujer muy importante ya que sus células cancerígenas fueron las primeras en sobrevivir y multiplicarse dentro de un laboratorio, lo que permitió que se pudieran desarrollar tratamientos contra el cáncer y la polio. Henrietta murió sin saber que sus células habían sido utilizadas para experimentos que en el futuro salvarían a muchísimas personas. Eso nos demuestra algo, que de la muerte también puede crearse la vida y de la destrucción puede haber creación, ya que esta es la continuidad de la vida. Las cosas nunca desaparecen, solo cambian eternamente, mismo significado que tiene el tatuaje de la serpiente, el cual es un uróboros. Hablando de uróboros, no veía uno en una película desde Arrival, aunque en aquella película es un tanto diferente el significado. Algo que quiero mencionar es que en las novelas nos cuentan que los alienígenas querían invadir la tierra y ya podría haber bastantes clones en el planeta, mientras que aquí pareciera que el alien llegó por accidente y solo quiere sobrevivir y adaptarse como cualquier otro ser vivo. Digo parece, pero si realmente quisiera invadir, al parecer la mejor forma de aniquilarnos sería a través de este cáncer ecológico, expandiéndose poco a poco. De acuerdo, segunda analogía, el matrimonio. Creo que esta está un poco de fondo pero al final de cuentas está ahí, la historia de cómo un matrimonio feliz puede arruinarse por completo al fallar una de las dos partes. Cuando Ken llega podemos escuchar esta canción de fondo y si le ponemos atención a la letra nos dice bastante. En este caso la parte que falló fue Lina al engañar a Ken con su colega Dan, quien es uno de los actores en Cloud Atlas, película de la cual ya tenemos video en el canal. Ken de alguna u otra manera se entera, pero ama demasiado a Lina que prefiere no decirle nada e irse a una misión suicida. Si recordamos la doctora Ventress evaluaba los equipos que iban al resplandor y solo dejaba ir a personas destruidas que no tenían nada que perder. Ken estaba destruido por lo que le hacía a Lina y por eso Ventress lo dejó ir. Lina después de perderlo se dio cuenta de lo que había hecho, así que todo su viaje es lo que está dispuesta a hacer para solucionar las cosas, llegando al punto de verse cara a cara consigo misma y destruir la parte de ella que es un tumor, la cual causó el quiebre de su matrimonio. Al final de cuentas tras todo esto ella está de vuelta con él por eso lo abraza, pero ninguno de los dos es la misma persona que era, han cambiado tras todo el proceso que fue esta ruptura de la relación. Algo curioso es que la casa de Lina, el hogar del matrimonio está duplicado aquí en el resplandor, pero está destruido ya que ella daño su hogar. Y si recordamos bien estando en el resplandor cada vez que Lina sueña los sueños son de como engaño a Ken, todo esto sirviéndole de terapia, de hecho en cuanto entra al resplandor lo siguiente que vemos es como ella engaño a Ken y todo lo que digo está respaldado por palabras del mismo Oscar Isaac en una entrevista. Para mí el corazón de la película es sobre el matrimonio entre estas dos personas, la falla del matrimonio, la destrucción del matrimonio y al final lo que tú ves son dos personas que están al otro lado de un increíblemente traumático y trágico evento y no son las mismas personas que eran antes, lo que importa ahora es a dónde van. Para finalizar el tema más claro de la película, la autodestrucción. Ese tema es confirmado también en una entrevista por el director y cito, esta película es acerca de la autodestrucción y la autodestrucción puede incluir autodestrucción psicológica, ya sabes autodestrucción vía comportamiento humano, pero también puede incluir cáncer porque el cáncer es el cuerpo atacándose a sí mismo, este puede ser causado por algo externo como fumar, pero al final el tumor son nuestras propias células causando el problema, así que cualquier cosa que encaje en autodestrucción funciona aparentemente. En la entrevista el director menciona varias veces autodestrucción y cáncer y es que de eso va la película y también lo podemos ver seguido. Cuando se habla del cáncer en las primeras escenas están hablando de autodestrucción, ya que como dice el director el cáncer hace que células propias te destruyan. Después Lynn habla de esto con Kane diciendo que Dios cometió un error, ya que estamos diseñados genéticamente para fallecer al ir envejeciendo, al final la autodestrucción es inevitable. Más tarde conocemos que el escuadrón que acompañará a Lynn tiene diferentes tipos de autodestrucción. Ventress tiene cáncer, Lynn destruyó su relación con su esposo, Radek se corta los brazos para sentir algo, Torren se nere adicta y Jepard sufre por la pérdida de su hija quien murió por cáncer. Muy pocas personas son suicidas pero todos somos autodestructivos. Al final de cuentas el resplandor sirve para dejar ir esa parte autodestructiva de cada uno. Ventress y Jepard al no tener nada mueren, una de mejor manera que la otra. Torrensen no salió tan bien librada tampoco, pero Radek se vuelve una con la naturaleza y comienza a sentir, mientras que Lina con un propósito fijo en mente destruye su parte autodestructiva, deja su tumor, el que engañó a su marido y finalmente vuelve con él. Para finalizar quiero preguntarles ¿Qué tal que el resplandor somos nosotros, que continuamente le hacemos cambios al planeta como un tumor inmenso? De poco a poco lo consumimos, pero hay una diferencia entre un tumor y el ser humano. Nosotros somos conscientes de lo que hacemos, así que podemos empezar haciendo cosas pequeñas para ayudar al planeta y no solo al planeta, podemos dejar de autodestruirnos al conservar relaciones de amigos o familia en lugar de destruirlas, ya que destruirnos como personas es como causar una aniquilación. Gracias por ver este video, si te gustó dale like y compártelo, si es la primera vez que ves uno de mis videos no dudes en suscribirte para más videos así y activa las notificaciones para no perderte los videos nuevos, quiero mandar un saludo a todas las personas que me ayudaron hace poco a darle like a uno de mis comentarios. Carlos Alejandro Xolchi, César Amuchastegui, Braulio RM, Berenice Santoy, Alejandro Romero, Eduardo Soto, Jonathan Monar, Fernando Romero, Frank Cepeda, Paola Garza Esparza, Octavio Zúñiga, Diego Rioja Chen, Martín Gómez, Marcio Chávez, Jason Anton, Gabo Amador Tapia, Gonzalo Aguilar, Karel Horta Riola, Marcelo Limas, Nat BGK, Juan Abraham, Oliver Zambrano Vegas, Jerry Gómez, Rubén Ramírez, Dania Silverio, J. Ed S. Martínez, Jaciel y Eduardo Martínez, espero haber pronunciado bien todos sus nombres, te dejo mis redes sociales en pantalla y unos videos que te podrían interesar. Ah si, y no olviden dejarme sus preguntas para el preguntas y respuestas, bower fuera, nos vemos en la próxima.